Saludos desde la comunidad de Uruguay 3 Quiero enviarle las gracias en nombre de toda esta comunidad al alcalde Rafael Torrealba por la donación de este transformador de 50 KBA el cual se va a beneficiar a más de 80 familias que están afectadas en este sector Saludos desde la comunidad de Uruguay 3 agradecida con el alcalde Rafael Torrealba muy agradecida con el alcalde por haber donado este transformador muchas gracias Rafael Torrealba, hombre del pueblo hombre ese sitio que trabaja y honesto queremos decirle al alcalde cuente con nosotros cuente con este equipo y seguimos adelante vamos a seguir contando con usted y usted cuenta con nosotros